Muy bien, pues nada, este fue uno de los encargos que César Augusto, el alcalde de Crevillente, persona a la cual estoy muy agradecida porque confió en mí para desarrollar mi trabajo y enriquecer la localidad de Crevillente con una serie de esculturas para que el vivir en el pueblo de Crevillente sea de alguna manera un poquito más rico por el hecho de poder contemplar al caminar por sus calles una serie de esculturas y plazas y espacios públicos que César Augusto, de un modo muy certero con respecto en comparación a otras localidades de la provincia, ha realizado en este pueblo y lo cual me da mucha felicidad el saber de qué manera vivo en un pueblo donde el alcalde ha trabajado para que la cultura y la estética y la poética del pueblo de Crevillente haya crecido en un grado interesante. Entonces, con respecto a esta pieza, él me solicitó que hiciéramos una escultura, puesto que la plaza es la plaza de España, hiciéramos una escultura esbelta a petición del arquitecto que va a descanse, Brotons, y el aparejador, el arquitecto seguido, que es su hijo. Y entonces, al concebir, al intentar concebir, conceptualizar, diseñar la pieza del encargo que me había hecho César, concebí en este caso la pieza en la cual España estaba representada por una mujer desnuda, porque todos los españoles somos hijos de mujer. Y, por otra parte, aparece con dos banderas, porque cuando una persona de la comunidad valenciana, en sus sentimientos de su infancia y su cultura, siente dos banderas. Siente la bandera valenciana y, al mismo tiempo, siente la bandera nacional. Por eso aparece con dos banderas. Y el hecho de que aparezca sosteniendo la bola del mundo en su mano izquierda es la relación de la cultura latina con respecto al mundo, su influencia en cuanto a su colonización y el reparto de su cultura en otros pueblos que tenían otras culturas, lógicamente.